¡Hola! Hoy les traigo un video tutorial de cómo hacer una vincha o un turbante. Yo les quiero enseñar más o menos cómo lo pueden lograr. Este tipo de turbantes está muy a la moda y por qué no hacerlo nosotros mismos con camisas que tengamos, camisas o blusas que tengamos por ahí viejitas y queramos no deshacernos del todo de esas prendas, ¿por qué no usarlas para hacer este tipo de manualidad? Así que quédense a ver y recuerden suscribirse a mi canal y darle like al video. ¡Chao! Bueno chicas, vamos a empezar y necesitamos tela, hilo, tijera, aguja y cinta métrica. Y empecemos. Con la tela que conseguimos vamos a hacer un tipo de rectángulo. Necesitamos dos pedacitos, aproximadamente entre 17 a 21 pulgadas. Yo les recomiendo que lo hagan de 21 pulgadas. Yo en este caso lo hice de 17 pulgadas, pero la tela es un poco elástica. Vamos a volver la tela al lado revés y vamos a coser esta partecita. Esto es para que a la hora de que le volvemos a dar la vuelta a la tela no se vean esas costuras feas. Ya que lo tenemos bien, le vamos a dar vuelta a la tela y la costura nos va a quedar por dentro. Entonces no se nos va a ver ese detalle como concho. Así nos tiene que quedar. Ok, pongan mucha atención porque esto es lo que hace el nudito del frente. Vamos a ponerlo en forma de cruz y vamos a unir cada costado. Ya que lo tenemos unido, lo vamos a extender y vamos a coser esos extremos. Tienen que coserlo los dos juntitos, no por separado. Igual, si quieren lo cosen por separado primero para que se vea un poquito más el detalle. O lo cosen de una vez los dos juntos. En este caso yo decidí coserlo los dos juntos para hacerlo más rápido y para hacer más fácil el proceso. Si ustedes tienen máquina de coser, pues les va a quedar mucho más lindo. Pero como yo no tengo, lo hice con aguja y como ven, no coso muy bien. Pero la idea es hacer el intento y lucir siempre a la moda. Ya que tenemos listo, vamos a coser los dos extremos de igual forma como lo hicimos. Y ya que estén estas dos partecitas cosidas, vamos nuevamente a unir estos extremos. Y los unimos, lo que hacemos es ponerlo bien rectito y tratar de coserlo bien a la orillita. Esto no se preocupen porque si se ve feo, porque el pedacito que dejamos de tela lo vamos a poner para disimular esta costura. Y así es como nos tiene que quedar la costura. Esa costura no se preocupe, la vamos a tapar con este cuadrito. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio con los rectángulos. Lo que vamos a hacer es coserla al lado, al revés. La colocamos y vamos a empezar a coser lo más afuerita que podamos. Esto es para que la vincha o el turbante no nos quede muy muy talladito ahí abajito. Ya que cosimos todo, vamos a volver la tela para que quede igual del mismo diseño y la costura que hicimos no se note. Entonces esto lo que va a hacer es que va a disimular la costura que hicimos y le va a dar un detalle muy bonito. Así es como nos quedaría por detrás y así es como nos quedaría por la parte del frente. Espero que les haya gustado y aquí se las muestro cómo me quedó puesta. ¡Chao! ¡Gracias!